Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La República del Tono, soy Tony Martínez. Soy Alejandro Hidalgo, Capitán Tony Waka, ¿cómo está usted? Le veo muy, como diría mi amigo ruso, muy serrioso. Muy, buena palabra, tío, buena palabra. Me encanta, serrioso. Estoy muy bien, tío. Se acabó más o menos el fresquete, viene la primadera, la sangre altera, ya sabes, esas cositas tal. La alergia llega. Bueno, yo no tengo alergia. ¿Estás jodido de eso tú o no? Súper. ¿Sí o qué? Ayer fui a que me pincharan en el culo, tío. Hostia, que tienes polen, supongo. A polen, tío. Sí, menos mal que no soy alérgico a las guitarras. No, a eso seguro que no, tío. Ya te habrías muerto. Seguro. Bueno, no puede ser alegría para todos, pero bueno. Bueno. Es mi época favorita del año, porque no hace calor, no hace frío, todo va bien. Toda la tristeza de un invierno pasado ya quedó atrás. Es mi época favorita. Luego en verano tiene muchísimo calor. Y bueno, en Málaga también. Y aparte que pronto es mi cumpleaños. El 26 de abril. Por cierto, sigue en pie la quedada, ¿no? ¿O qué? Hombre, por favor, yo espero que tú vengas, tío. Haremos una repu especial allí, tío. Lo tengo guardadísimo en el calendario. Así que todo va a ir bien. Bueno, ¿qué tal? Oye, te veo en el local, ¿no? Sí, sí, me veo en el local porque hoy vamos a hacer una cosa. Bueno, la gente ya habrá visto el título y tal. Hoy vamos a hacer una cosa y... Sí, ¿para qué esconderlo? Hoy vamos a hablar de mitos, de leyendas, de unicornios, del yeti, del chupacabras. Hoy vamos a hablar de... Descambas de dragón. Exacto, tío. De la leyenda, del clon. Y vamos a hacer un poquito de... Pero antes un poquito de... ¿Qué tal tu semana? Pues tío, mi semana guay. Ha estado bastante ajetreada. He recibido varios paquetitos. Paquetitos. O sea, semana de paquetes siempre mola, tío. Vale, entonces recibí el heartbreaker. ¿Qué le tengo por aquí? Lo iba a coger, se me ha olvidado. Muy guapo este pedal, tío. Sí, lo he tenido. He recibido dos fuz. A nivel... De nivel nacional. Me lo han dejado para probarlo. Y eso lo voy a grabar para... Las repu... Para los miembros de la república. Muy bien. Y que más has recibido... ¿Te acuerdas que te comenté la semana pasada? Que iba a pintar mi estándar. ¿Sí? Bueno, se rumoreó. Se rumoreó. Lo tenía súper ya todo preparado. El color. Había hablado con Tony de Vegas Relic y tal. Pero al final me he echado otra, tío. Recibí un paquete de Crazy Parts. Para algunas partes de... Para Salas Paul. Y se la puse, tío. Y dije yo... Está guapa así, tío. ¿Para qué la vean en... Qué follón de pintar y tal. Y así se va a quedar, tío. Me parece una decisión... Sabia y correcta. Sí, porque... Esa guitarra, tío. Ha estado mucho tiempo contigo. Muchos bolos. Muchas cosas. Tal cual está. Entonces, cambiarle algunas cosas como... No sé qué habrás pedido. Un herraje. Un tip. Un pickguard. Me parece bien. Pero repintarla perdería un poco su... No sé. Su... Su esencia, ¿no? Sí, un poquito. Creo yo, ¿eh? Eso pensé. Y aparte del Relic que tiene está muy chulo, tío. Tiene un Relic natural, bonito y está guay. Claro, Relic de verdad, además. Claro. ¿Y tu semana qué? Pues mi semana guay. Ya empieza a llenarse el verano. Este verano va a ser movidete. Si el año pasado pillé creo que fueron 87, 88 vuelos. Dios. Este año me parece que si no lo voy a superar va a estar cerca. Poco le va a faltar, ¿no? Uf, me están pasando fechas. Además, me está pasando una cosa muy curiosa que es que tengo, imagínate, ¿no? Yo la estoy tocando actualmente con Gloria Gaynor, ¿vale? Sí. Ya lo sabes. Me ha salido argentino. Ya lo sabes. Papá. Marta Sánchez. Papá. Marta Sánchez. Agonei. Chico de... Agonei, sí. Gran cantante. Sí, cantante de la hostia, Canario. Y Rose, que es mi nueva apuesta. Bueno, la apuesta no es mía, ¿no? Pero es la nueva banda en la que voy a formar parte este año, ¿no? Con grandes músicos, tío. Va a ser una cosa muy... Creo que vi algo en Instagram, tío. ¿Puede ser? Sí, es un... Sí, un no productor nuevo, pero productor que ha currado con muchísima gente, pero que ahora ha sacado su proyecto en solitario. Y Milo, teclista brutal, gospel, tal, pues me llamó para formar parte del equipo. Y va a ser un muy buen bolo. Yo, los arreglos son muy guapos. Pues todo esto viene porque está pasando una cosa curiosa que es que tengo, ojo, ¿eh? Imagínate, bolo el viernes con Marta, sábado Agonei, domingo Rose. Miércoles Gloria, jueves Agonei, viernes. Entonces, por una parte... Eso me encanta, lo de hacer... Me voy a parecer a... Mira, otro chico que toca conmigo con Rose. Es bajista, se llama Carlos Bueno. Bueno, su apellido ya indica su nivel de albajo. Grandeza. Sí, sí. Oye, yo tengo... O sea, yo he tocado con un batería que se llama Jorge Bueno. Igual son primos, o hermanos, no creo, pero... Puede ser. Y también hacía honor a su apellido, ¿no? También era un crack. Sí, hombre, claro que sí. Carlos es muy, muy, muy bueno, tío. Uno de mis personas favoritas del mundo, aparte. O sea, un tío majísimo y tal. Y ha tocado con... Y toca con... Bueno, en fin. Todas las giras gordas de este país se las está comiendo él. Y siempre le hacemos la coña de... De eso, de en plan, de llaman por teléfono. Estamos en la furgo, en el avión o algún sitio. O en el avión, no, en el aeropuerto. Y el tío dice sí. Y cuando dice sí es porque no conoce a la persona, ¿no? Y ya es como... Venga, coge el teléfono, tío. Estás llamando Shakira o alguien, ¿no? Para alguna gira y tal. Y el año pasado me reía un poco de él porque el año pasado yo tuve bolos. Pero obviamente no tantos como este año, ni nunca tantos como él. Y era... Su agenda era agobiante solo de verla. Era increíble, tío. Era... O sea, si yo tengo un bolo un viernes y un sábado y luego un martes y luego... Y ya es como... Bueno, en principio hay que tener un poco de logística, pero se puede hacer. Lo suyo era increíble porque se comió Dani Martín el año pasado. Que fueron muchísimos conciertos. Tocó con una banda que se llama Hens, que está ahora a tope. Tocaba con Pablo López. Tocaba con... O sea, y era increíble porque... Sí, sí. Y era brutal porque... Lo sorprendente es como lo compagina, tío. Porque no le coincidió ninguno, ¿sabes? Fue una casualidad de la vida, tío. Que no le coincidió nada. Y era muy gracioso porque el tío de repente cogía y decía... Mira, el sábado toco con Dani Martín en Barcelona y sale un autobús nocturno que llega de Barcelona a Vigo a las 10 de la mañana. Entonces, ahí me da tiempo, tío, a llegar, yo qué sé, a la prueba de sonido, tío, y luego el día siguiente tengo que alquilar un coche. Y si no ponía opción B, hay un tren que sale y así durante... Bueno, de hecho, hablé con su chica, Milena Brody, también gran cantante. Ahora está con Marta Sánchez, de hecho, está conmigo ahora. Pero ya la conocía mucho de antes, ¿no? Gran cantante. Y me decía, si es que el verano pasado... Dice, le vi dos veces y porque cogí un ave en plan de... Mira, nos vemos en la estación de Valencia a tal hora. O sea, es increíble, tío. Le encanta tocar. Yo le admiro mucho. Yo sería incapaz de hacer eso porque es demasiado, demasiado para mí. Joder, tío. La verdad es que es... Para mí yo creo que también sería demasiado, tío. El tío es muy crack. Muy crack, pero bueno. Qué máquina, tío. Bueno, entonces mi semana eso, organizando un poco eso y sacándome el repertorio. Y ahora, ya si quieres podemos entrar en materia. Voy a quitarme hasta las gafas para ponerme serio. A ver, Tony. ¿Te acuerdas que el otro día... A ver. Yo sé que... Espérate, espérate, espérate. Todavía no, Tony. Vale, vale. Aguanta, aguanta. Confía en mí. ¿Hablamos de noticias o dejamos las noticias para después? ¿Qué hacemos? Sí, pero tenemos que hacer una cabecera de la Rep1 News o algo así, ¿eh? Hay que hacerla. Ya la leo. Venga. Claro, pero lo digo entonces. Bueno, tengo aquí... Digo, tío, podríamos hacer una sección de noticias, tío. Sí, por eso te digo que hay que hacer una cabecera directamente. Pero bueno, dale. ¿Qué noticias tienes? Bueno, una noticia que vi anoche, antes de dormir. Marshall Arms ha sido comprada por la compañía sueca Sound Industries. Lo vi. ¿Lo sabía? ¿Lo viste? Sí, sí, y automáticamente dije en el club de WhatsApp, los Marshall de los 60 acaban de subir 2.000 euros. Es verdad. Vi ese comentario, tío. Vi ese comentario. Sí. Es la compañía que hacían los auriculares, los altavoces Bluetooth de Marshall, tío, que tenían la licencia y al final ellos lo han comprado, tío. Me han dicho, ya, ¿por qué no? Ya compramos el resto de compañía y hacemos amplio, ¿no? Claro que sí. ¿Qué diferencia puede haber entre hacer un altavoces Bluetooth y un Greenback, un Superlit? Joder, ya, vestido. Madre mía, bueno, no sé, tío, no sé. ¿Tú qué opinas, tío? ¿Cambiará mucho o no cambiará? Yo creo que se ha ido. Bueno, yo tengo que decir que siempre hay miedo un poco a que cuando compañías muy grandes, como puede ser Gibson o puede ser Marshall o puede ser, yo qué sé, Vox o Fender, cambian de manos. Siempre hay el miedo a perderlo como... La esencia, ¿no? Claro, esa tradición, esa esencia, esa historia, pero yo no creo que siempre tenga que ser algo malo y negativo. De hecho, yo creo que muchas veces ha pasado con una compañía que estaba mal al punto... Bueno, ejemplo, Gibson no se llegó a vender hasta donde yo sé, ¿no? Sé que estaba en bancarrota, no sé qué, tal y cual. Estaba en bancarrota por equipos que no tenían que ver con guitarra, ¿no? Por compras fallidas de tal. Cambió de CEO, o sea, cambió de Gibson, el CEO de Ladies entra y desde que ha entrado el CEO de Gibson... Mucho mejor, ¿eh? Para mí la dirección de Gibson ha pillado la hostia, o sea, muy, muy bien. Todo lo que está haciendo muy guay, las guitarras que está haciendo muy, muy bien y ni siquiera es un cambio tan gordo de compañía como a lo mejor Marshall que ha vendido... Luego también hay que decir que, claro, nosotros, bueno, no sé tú tal, pero yo no soy empresario, no tengo el conocimiento necesario para hablar de según qué cosas, pero entiendo que cuando uno vende una compañía no es más que la mayoría de acciones de unas manos pasan a otras, pero muchas veces la misma gente que curra, incluso el mismo jefe, se queda, como pasó Fender, se quedó con CBS, se quedó unos años... Leo Fender se quedó 10 años, 10 años se quedó Leo Fender, tío. Aire acondicionado. Claro, o sea, buf, hace calor. Hay que... Entonces, claro, bueno, no creo que sea malo, tío. No creo que sea... Corazontitos, bien, me gusta. No creo que sea malo ni muchísimo menos. No sé, creo que... Ahí ponían, veremos amplificadores, Bluetooth... Digo, hombre, yo... A ver, puede ser, pero no creo que pegue un cambio tan radical. Y aparte no son tontos, ¿no? Yo que... Bueno, no sé, saben que el público de Marshall es también clásico. Purista. Habrá que ver, tío, habrá que ver cuál es la dirección que coge la compañía. Y, hombre, yo si adquiriría una compañía como Marshall, entiendo que mi objetivo sería seguir haciendo lo que hace bien, lo que no funciona, quitarlo, e intentar mejorar algunas cosas, pero si algo funciona, no lo toques, ¿no? O sea, si a mí me comprara Coca-Cola, no se me ocurriría de repente decir, pues, ¿sabéis qué? Ahora voy a hacer, tío, en vez de Coca-Cola, creo que molaría hacer cerveza. Y es como, tío, o sea, no. Cerveza con sabor a Coca-Cola. Con la que funciona. Claro, tío. Ya ves que sí, tío. Ya ves que sí. Entonces, bueno. Pues nada, tío. Bueno, venga, Tony, enseña, enseña, enseña lo que tenías ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. A ver, que tengo ganas de hablar de eso. De esto. Voy a coger el bueno, voy a coger el bueno. Voy a hablar de esto. El famoso, lo voy a enseñar a la pantalla, lo voy a enseñar a ti, el Clon Centaur. Creo que es el pedal, quizá, que ha creado más hype y más... Es verdad. Porque esto, claro, nunca se ha visto, si lo piensas, nunca se ha visto antes en la historia de un pedal, ¿no? O sea, los precios han subido muchísimo en guitarras siempre, ¿no? En Fender, en Gibson, en, yo qué sé, en los amplis de Marshall, en tal. Pero realmente, en pedales, no es algo que se vea... Sí, puedes subir un pedal, yo qué sé, hubo la historia... ¿Y un overdrive? ¿Un overdrive? También porque dice tú, hombre, un Fuzz, tal... Pero los Fuzz pertenecen... En una época dorada, ¿no? Claro. Y esto, no, esto... Para eso me refiero, un Fuzz de los 60... Claro, esto es moderno, tío. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer, tío, si me lo permites, es hacer un poco de esto que hace mucho que no hacemos. ¡Hombre! Es un poco de esto. ¡Guacateria! Ahí está el Luqui. Ahí está el Luqui, tío. Ahí está el Luqui, tío. Entonces, mi primera pregunta es A mí me la pregunta Sí, a la inversa ¿Qué sabes tú de O sea, ¿qué sabes de clon? O del señor que hizo clon ¿Qué sabemos? Porque Antes de que empieces Me doy cuenta que hay mucha gente que le gusta mucho Este pedal, que habla mucho de este pedal Que dice La magia y el unicornio Que está hecho de polvo de cráneo de alien Bueno, lo que sea Y mucha gente no tiene ni idea Ni de dónde salió el clon Ni de qué época es el clon Ni qué hace un clon, ni nada Entonces, instrucción Yo sé que tú sí que sabes un poco de esas cosas Bueno, no sé tanto Yo recuerdo la primera vez El clon centaur Lo empecé a ver Por John Mayer y tal Este clon centaur, empecé a investigar Bueno, vi que lo hizo un tipo Que ahora no recuerdo el nombre Pero como principio del 2000 Cosa así Y quería, quería, ¿no? Lo hice porque quería Hacer un overdrive Que respetase un poco la señal de la guitarra Y del amplificador Que fuese lo más transparente posible Entre comillas, ¿no? Y cuando vi algún vídeo Yo estoy hablando a lo mejor 2014 por ahí, ¿no? Y dijo, pues sí que suena bien Y me pillé una réplica y tal Y desde entonces Siempre ha sido un pedal de overdrive Que a mí me ha gustado particularmente Entonces lo que sé Sé que hubo mucho mito A raíz de también John Mayer Y algunos guitarristas que lo usaban Sé que la famosa placa Con el epoxi fundido Para que no se vieran los componentes Y el circuito y tal Yo sé que es un pedal Entre comillas, transparente Y después diré por qué Entre comillas Y que es mítico, tío Te da un sonido mítico, tío Funciona muy guay, tío Ahora ya después si quieres Porque funciona Bueno, tengo aquí esta copia, ¿no? Porque tengo aquí Pero es que está enchufado No sé si va Tengo aquí esta Muy bien, tío Me encanta el sonido que hace, tío De momento Sí, está guapo, ¿eh? Suena bien Mira, suena bien ¿Eso qué es? ¿Eso es un? Es un decibelix Este es un decibelix Sí, decibelix Vale Sí, yo tengo el mismo también, sí Y va genial, la verdad, tío Y bueno, pues funciona Bueno, voy a coger Si no importa este Que aquí está el game Entonces funciona El level y el game Funcionan como a la par, tío O sea Vale, espera Antes de que empieces a A entrar en materia directamente Vamos a hablar de hechos ¿Cómo, cómo? Hechos, hechos De lo que pasó Y de cómo es la historia Que me parece bastante interesante, ¿no? El señor Bill Finnegan Que es el que Ese Se me había olvidado el nombre El creador del clon, ¿vale? Pues es un tipo que Guitarrista Importante este hecho Que toca en Boston Tocan muchísimos bolos Y el tío toca con un twin ¿Vale? Y esto es muy importante ¿Vale? Vale El tío toca con un twin Y lo toca con un twin al 7 Lo cual ¡Ostras! O sea, tu nada solo Volumen interesante Bueno, ya sabes Yo que sé No estamos hablando Estamos hablando de finales De los 80 Más o menos, ¿vale? O sea, no estoy hablando De los 60 Ni estaba Hendrix ahí Estoy hablando de algo reciente Finales de los 80 Yo ya estaba dando Mis primeros pasos Por alguna playa de Mallorca En ese momento ¿Vale? Entonces Vale, el señor Bill Finnegan Está súper contento Con el tono de su ampli No sé qué tal igual Hasta que en algunos garitos Obviamente le empiezan a decir Oye, te estás flipando Bájate el volumen Cosa que sigue pasando hoy en día Eso no ha cambiado Desde los 80 Y el señor Bill Finnegan Deja de estar contento Con su tono Y decide comprarse Lo que en aquel momento Ya empezaba a tener mucho hype Que eran los pedales Tube Screamer Vintage ¿No? De hace Los principios De que tenían un par de años Sí O sea Entonces El tío ¿Qué pasa? Que su idea era Voy a poner El Twin Al 3 Donde Me dejen los técnicos de sonido Y lo voy a empujar Con un pedal Para intentar sacar El mismo sonido Que tengo con el Twin Al 7 Entonces ¿Qué pasa? Que se compra El famoso Tube Screamer Un TS9 concretamente Y encuentra Que no es lo que le mola ¿Por qué? Porque el Tube Screamer Para la gente que O sea El Tube Screamer Para mí funciona muy guay Y es el pedal Yo creo que tiene que tener Cualquier tipo que toque Con estrato O sea Con estrato Totalmente Vamos 100% contigo Tony Claro ¿Por qué? Porque tiene un realce O sea Un Tube Screamer Es esto tío Es un realce de medios Pero a saco Y con un estrato Y con un estrato Funciona muy muy bien Que funciona De maravilla Tío con el estrato Claro Si no tocas con el estrato Creo Y esto ya me lo estoy Medio inventando Creo que el tío Toca con una telecaster En aquel momento Anyway ¿No? Bueno Es algo similar Sí Es con singles Me refiero Sónicamente Sí Pero no le mola No le mola El hecho de que Para él El Tube Screamer Es como Demasiado comprimido Demasiado realce de medios Los graves No sé qué No le mola El Tube Screamer Y decide Juntarse con un tío De la MIT ¿No? El MIT El Institute of Technology Massachusetts ¿Es? Sí Bueno Lo que sea El MIT El famoso MIT Donde va gente Muy inteligente ¿Vale? Y decide intentar Crear un pedal Como Que le guste Al señor Bill Finnegan ¿No? Entonces en vez de No sé qué No sé qué tal Igual Este tío Se pida de la ciudad Se queda el prototipo Como a medias Y un segundo tipo De cuyo nombre Es indiferente El segundo tipo Al que se o el Bill Finnegan Le da todo O el 80% Del crédito De haber creado este pedal O sea Es un tipo que Para la industria de la música Es importante Y no sé cómo se llama ahora mismo Pero da igual Este tipo Es importante Porque es otro tío De la MIT O sea Otro tío muy inteligente Que no es músico Ni guitarrista Y esto es muy importante Porque a la hora De hacer el circuito El tipo no coge Y dice Ah pues Cojamos Un pedal de overdrive Que te guste Un tube screamer Y el circuito Lo vamos a modificar Para que te guste Más a ti No, no El tío crea O sea Bill empieza a decir Yo me gustaría Que tuviera más esto Menos esto Más tal Más pascual ¿No? Y el tío empieza a crear Un circuito De cero De la puta nada Que ahora es un circuito De los más copiados De la historia ¿No? Y año 90 91 Empieza a haber ya Primeros prototipos Bla 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 93 Bueno tardan 4 años ¿Vale? 4 años Del 90 Al 94 En terminar esto Y que el señor Bill Diga Esto es la hostia Esto es lo que yo quiero Y el año 94 94 Yo tenía ya 10 años ahí O sea me refiero No estamos hablando De los 60 Ni nada 94 El señor Bill Empieza a vender Desde su casa ¿Vale? Como dirían los yankees El one man operation O sea un tipo Con su diseñador Que no sé si en ese momento Seguía soldándolo Hacia todo Bill Pero desde su casa Empieza a vender el pedal A diferentes Bueno a diferentes guitarristas Y empieza a vender Como su idea ¿Vale? Y ahora hablaremos también De lo que tú decías De que funcionan a la vez Los potes y tal No sé qué Que también me parece Muy muy interesante ¿No? Pero bueno Empieza a vender el pedal Por 220 dólares Que en ese momento Y al cambio Hoy en día son 400 euros O sea Estamos hablando De una época En la que El boutique No Prácticamente no existía Sí empezaba a salir Way huge Por ahí Empezaba a ver Alguna cosilla Pero no había Yo que sé Todo el hype No estaba esa fiebre Claro No O sea hoy en día Un pedal bueno de overdrive Bien te puedo O sea un duelist Un pedal Yo que sé ¿Cómo se llama esta marca? Joder Bueno da igual Que hay muchos pedales Que Mitos Por ejemplo ¿No? Cornerstone ¿No? El chico italiano Cualquier pedal bueno Te cuesta 300 350 400 No es tan raro Aunque a nosotros Nos parezcan Ahora Burradas Hoy en día No es tan raro Pagar ese dinero Luego que la gente lo paga O no Es otra historia A la que no vamos a entrar Pero me refiero En ese momento Era un pedal Muy caro O sea podemos decir Que el clon Ya cuando salió Es que ya nunca fue barato Ya era caro ¿Vale? Ya era caro en ese momento Entonces el tío Decide hacerlo 94 Lo hace creo que es Hasta el 2009 Creo 94 Sí como unos 12, 13 años 14 años Y hace 8000 pedales 8000 Joder Clones Desde su casa Eh El tipo Haciendo Que no son pocos pedales Y piensas que es un tipo En su casa Haciendo El clonita Pues sigue Entonces hace un montón Decide dejar de hacerlo Porque no puede dar abasto A toda la demanda Tal y cual Y se empieza a crear Claro ¿Qué pasa? Que como es un tipo En su casa Empieza a ver No Empieza a ver Eh Al principio 97, 98 Como una espera De un mes Dos meses Luego tres Luego cinco meses O sea Que tú podías pedir el clon Pero tenías que esperar Pasó lo mismo Con el Analog Man El King of Tom ¿Te acuerdas? Que el pedal valía Entonces eran 400 euros Y en internet O bueno No sé si hay internet En ese momento Pero ya se vendían Como por 700 600 Simplemente Por la gente Que decía Tío yo paso de esperar Aquí seis meses A que me llegue el pedal O un año O lo que sea ¿No? Un poco lo que pasa Con I Love Tom También Tony Un poco lo que pasa Con I Love Tom Y con Sí con lo que está pasando Hoy en día Y con muchas marcas Donde el tiempo de espera Es tan largo De un pedal nuevo Que la gente lo pone más caro Y otra gente Que no quiere esperar Y que tiene el dinero Pues lo compra Oferta-demanda El mundo capitalista El mundo es así Exacto Entonces ¿Qué pasa? Que ya desde el momento O sea Bill sigue haciendo pedales Y ya se están vendiendo En Craigslist En yo que sé En páginas O sea más caros Que nuevos ¿No? El tío decide De dejar de hacerlo Y en el año Creo que es Dos mil No sé Me acuerdo tío Dos años después De dejar de hacerlo El tío hace los nuevos Que se llaman KTR KTR Sí Yo de eso lo recuerdo Cuando yo me fui a comprar el mío Que había en Toman Para comprar El KTR Sí Que es el mismo tipo Haciendo los mismos pedales Con el mismo diseño Con los mismos componentes Y la peña ya está diciendo En plan Que no suenan igual El tío De hecho en el pedal No sé si lo ha leído Pero pone Todo ese mito Que se creó Que se creó Alrededor de este pedal No es lo que yo hice ¿No? O algo así Dice en plan Que estáis todos flipados ¿Sabes? Este pedal es el mismo Mismo componentes Lo hace el mismo tipo Tal y cual ¿No? Hablamos un momento De los componentes Que me parece Muy muy interesante Porque esto Lo que tú has dicho antes Tal cual que así ¿Ves? Que está como cubierto No sé si la cámara lo pilla El epoxy Que has dicho Que el tío tapó el circuito Ese circuito Años después De que el clon se creara Unos tipos compraron uno Y lo hicieron El reverse engineering Que este que llaman ¿No? Que es como Ingeniería inversa Exacto Muy bien Gracias por la traducción Señora Alejandra Para intentar sacar El circuito ¿No? Tal cual Y entonces Todos los componentes Tal y igual Entonces ¿Qué pasa? Hay unos diodos En concreto Que lo llaman Los diodos secretos ¿No? Los que están hechos Los que te decía yo ¿No? De polvo de cráneo De dinosaurio ¿Vale? Que lo curioso Es que el tipo Dice que Son unos diodos En concreto No sé el nombre Porque no soy Yo no soy No construyo pedales Pero los Y ¿Vale? Entonces te resulta Que los diodos Y Que son sumamente Conocidos De Germania ¿Vale? Y se pueden conseguir El tipo los compra En Rusia En concreto ¿Vale? Esto es una historia Conocida ¿Vale? Los compra en Rusia Y dice Que Por algún motivo Esos son Algo diferentes Cuando digo Algo diferentes Me refiero a que son Unos diodos De Germania Y Comprados en Rusia Y que pueden ser Tan diferentes Como Yo que sé Como una bombilla De un súper O de otro súper Que los comparas Y dices Uy Esta tiene la rosca Un poco más pequeñita O lo que sea Estamos hablando De cosas No es que sean Y Un 0,2% Sí Aunque él dice Que bueno Ahí está la diferencia Y que él tiene Esos diodos Y tal Que están comprados En Rusia Y que obviamente Y ahí está un poco La gracia A priori Nadie más Puede conseguir Porque el tío Los compró Todos ¿Vale? O sea Todos los que encontró Los compró Entonces ¿Qué pasó? Que ese diodo ¿Hasta qué punto Es tan diferente De un diodo De Germania Normal? De ese Es como decir Un NKT 275 ¿No? Ya pero es que Yo lo compré El mío En el Himalaya Bueno pero sigue siendo Un NKT 275 O sea ¿Hasta qué punto Es? No sé De hecho por ejemplo Perdona Tony El El AC128 Es como el NKT Famoso Pero es de otra marca Pero tiene el mismo Valor O sea que Yo un poco Supongo que será Algo así Lo que tú estás diciéndome Algo en plan Bueno Son los mismos diodos Pero a lo mejor Este de la marca tal Y este de la marca tal Pero al final Si Esos fueron comprados En Rusia Y tendrán Yo que sé tío Pues Pero bueno Que siguen siendo lo mismo O sea es el mismo ¿Vale? Entonces el tío los compra ahí Bueno luego hace el KTR Lo hace durante unos años Bla 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 Bueno Esa es la historia ¿No? Cosas interesantes Un poco de Del clon Y cosas que Yo creo que son interesantes La primera de todas Y para mí la más importante Es lo que tú decías De Este pote ¿No? Este pote No sé si aquí se ve Se verá que es un poco más alto ¿Lo ves? Bueno yo Estaba Ah perdón 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 Sí sí pero Exacto sí Vale Claro mucha gente Quizá no ha visto Un clon En persona Tal igual Pero cuando tú ves el clon Y lo miras así Lo que ves tío Es que ahí hay dos potes O sea dices Hay un pote Otro pote Y este de aquí Que es el game Hay dos potes ¿Vale? Esto es una de las cosas Que el señor Bill creo O su diseñador Lo que sea Su ingeniero Que cambiaron un poco Todo lo que en ese momento Era conocido Que es que este pote En realidad es Aquí No hay game O sea el game no actúa El diodo no actúa Muy gracioso también Que la gente Que usa el clon Como booster Como por aquí o por aquí Donde el diodo No está actuando Diga Es que la diferencia tío Es la hostia Y es como para decirle tío Si no está actuando ¿Sabes? Claro Es como pedirte Yo que sé tío Una hamburguesa sin ketchup Y decir Como se nota Que el ketchup De aquí es natural ¿Sabes? Mira Lucky No le ha molado No se puede hablar De comida con el Lucky Tío Ah Está ahí mi suegra Segundo tío Edición Vale Seguimos Vale Entonces Lo que decía Que ese diodo Cuando está aquí No está funcionando tío Entonces para mí La gracia del clon Yo por lo menos Nunca lo he usado Con el game a cero Siempre para mí El game está 12-11 12-11 Para mí Pero antes de que tú me digas Cómo lo pones tú La gracia es que A medida que tú vas Subiendo el pote del game ¿Vale? Ajá El otro pote Que es la señal De la guitarra limpia Va girando tío Entonces es como Va al revés Es un mix Es un mix Exacto Aquí tienes La mitad de game La mitad de guitarra limpia Aquí La guitarra limpia Estaría cero O sea No tendrías guitarra Clean signal Y aquí al revés Aquí no tendrías game Aquí no estaría actuando el diodo Aquí tendrías solo guitarra limpia ¿Vale? Exacto Y ojo No digo que este pedal No funcione como booster Lo que digo es que Para mí no vale la pena Comprarte un pedal De hoy en día 4.000 5.000 euros Y usarlo así Porque Si la gracia de eso Es todos los diodos Esos rusos Hechos de huesos De unicornio Y no lo estás usando Podrías usar perfectamente Un pedal Que como booster Funcionará guay No te hace falta Comprarte Claro Eso Mi opinión ¿Vale? Pero bueno Esto es una cosa que Es muy interesante De este pedal Y la otra es que Tiene un convertidor Eso no sé si lo sabías Que este pedal 9 voltios O sea Aunque tenga el pin Cerrado Pero dentro Lo convierte a 18 O sea Tiene un convertidor de voltios De 9 a 18 Lo cual le da Más headroom Que es muy muy interesante También Muy interesante Que flipe tío Si yo El El clon es que yo Por ejemplo Lo uso de diferentes formas Tío Por ejemplo Ahora lo estoy usando Con el Luke 64 Yo antes siempre Lo usaba como Para empujar un poco La señal Y lo tenía como Lo tenía yo Para empujar la señal Un poco Ya sabes que yo tengo El amplificador saturado Así ¿Vale? O sea Con el gain Digamos a las 9 Casi 10 ¿No? Y me funcionaba genial O a lo mejor No hacía La función Los diodos tantos Pero sí que te empujas La señal Y te coge más grosor No, no, claro Si funciona Funciona muy bien Lo que yo digo Es que no vale la pena Comprarte uno antiguo De 5.000 euros Si lo vas a usar así Eso es lo que yo digo Si lo uso Con una base más clean Pongo el gain A 1 a 2 Tío Y suena Precioso tío Así Me encanta tío El treble en la mitad Y el volumen ya al gusto ¿No? Vale Luego por cierto Ahora que estaba viendo El pedal así Esto Bueno no sé Si a alguien le interesa Y tal Pero Hay 6 tipos de clones Están 3 plateados Y 3 dorados Como este Está Plateados Sin caballo O sin centauro Con La cola larga Y con la cola corta Y luego están Los dorados Sin centauro Con la cola larga Y con la cola corta ¿Ese qué? ¿Cola qué? A ver Que no la vea Ese es cola corta ¿Ves que está pegado al culo? Ah Y este Este lo tiene como más separado Ese es cola larga Bueno Con la réplica Bueno Pero ese sería el cola larga Ah amigo Ahí está el Lucky ¿Lucky qué? Lucky Lucky está No he dicho nada de comida ahora Ya He estado obsesionado con la comida Tío Habrá escuchado Coca-Cola O yo qué sé Coca-Cola larga Exacto Vale Pues eso es un poco la historia Y el diseño del clon Sin entrar en detalles De cuál es el cheat que lleva Sino cosas que son importantes Para mí Vale ¿Y tú usas el clon? Este clon Bueno Primero de todo Este clon no es mío ¿Vale? Este clon es de un colega Se llama Miquel Que es mallorquín Le voy a mandar un saludo Miquel guapo Gracias tío Gracias a Miquel Por dejarnos el clon Y Pero bueno Quiero decir Que si tú usas tipo clon Tengo Yo he traído este Para compararlo Luego lo enchuparemos Y tal Que es un Centura Que Estuvimos De hecho Estuvimos comparando Ese Con este Con el Decibelix Y fue bastante gracioso Tío Porque los primeros 15 minutos Era como que nos gustaba más El Decibelix Me refiero En comparación al clon Y pasaron 15 minutos Y nos empezó a gustar más este ¿Sabes? Entonces Lo que yo siempre digo Tío El oído humano Funciona de formas Que yo Se te escapan Tío Yo no lo sé Yo recuerdo Bueno perdón Dime Dale caña Dale caña No te preocupes No que recuerdo Te acuerdas Que hicimos una vez Con Kini Una comparativa Con tres clones originales O sea Un plateado Un dorado El KTR Y los Decibelix Y Wampler Etcétera Etcétera Sí, sí, sí El Archer El Soul Food El Archer Exacto Probamos todos los clones Más Más clones del clon Exacto Exacto Y todos andaban Muy, muy similares Y recuerdo que yo Me llevé el Golden Horse Que es este También son de Decibelix Y sonaba Vamos O sea No he podido diferenciarlo Tío Suena súper, súper El estilo El clon tiene un sonido Muy particular El hecho de que tenga El pote este Del limpio Hace que Primero de todo Para mí Es uno de los pedales Más dinámicos A nivel de mano derecha Que hay O sea Tú lo pones Con el gain a las 12 Y de darle fuerte A darle flojo Con la mano derecha Hay una diferencia De la hostia Y a mí eso A mí me encanta eso Me encanta O sea Me parece la hostia Dicho esto Y no quiero entrar En la polémica Antes de probar los clones Y tal y cual Pero Vale la pena No te preocupes Segundo ¿Sabe qué pasa? Que se le ha caído La pelota Debajo del sofá Y tengo que ir a sacársela Porque No sé si está escuchando Pero está O sea Venga Venga Ves Ves A sacar la puta pelota Así no se puede Tío Yo así no puedo trabajar Así no se puede Tío Sigo venga Ya está contenta Contento 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 Ya sé que con la pelota Fuera a tomar sol Muy bien Pues decía Que no quería entrar En la polémica De si vale la pena O no He tenido esta discusión Muchas veces Con mucha gente De si Vale lo que cuesta Que si no sé Que si hay tanta diferencia Con Yo te respondo Tony si quieres Venga Contesta tú primero Claro que Claro que vale la pena Tío A nivel sonoro No A nivel inversión A nivel de tener algo De valor Histórico Claro que sí Tío Claro O sea Es como Esa es mi opinión Tío Es exactamente la misma Que la mía Es decir Si yo tuviera ahora Bueno Porque ahora están Muy caros Pero yo que sé Imagínate que están A 3.000 o 4.000 euros ¿Vale? Siendo realistas Algunos habrá por 5, 6, 7 Lo que sea Pero por 3.000 o 4.000 euros Puedes comprar uno seguro ¿No? Seguro Si yo tuviera 3.000 o 4.000 euros Ahí debajo del sofá Que no supiera qué hacer con ellos Tío ¿Me compraría uno? Sí me compraría uno Creo que hay muchísima diferencia Un momento ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto se ha ido? Espérate Ahora es que le he dado una patada A mi móvil Tío Estaba yendo Perdón Perdón Sigo No Me compraría uno Me compraría uno Vale la pena a nivel sonoro Como tú dices Aquí va a haber muchos Suscriptores Que se llevan las manos a la cabeza Pero yo creo que Ese 0,5% Ese 1% Que el clon suena de la hostia Para mi no vale la pena Porque no me da Lo mismo que a lo mejor La Strato Serie L Que la tengo en las manos La estoy sintiendo de otra forma Prefiero invertir dinero en Amplish Vintage O guitarras vintage Que en un clon O en tu Screamer de los 80 Que suenan guay Suenan de la hostia Vale la pena Suena increíble A nivel sonoro Yo no noté una diferencia Decir Hostia Es que es Increíble tío Es que decía yo Es que tío No sé cuál es cuál O sea Es que suena igual Tío Puede haberla Puede que haya un poco De diferencia Y tal y cual Pero Es que sí Puede ser Pero también lo que decía Te acuerdas Que decía Kini Dice tío Es que cada Potenciómetro Puede variar Es que a lo mejor Si tú lo mueves 2 milímetros más aquí Es que a lo mejor son igual Bueno Es que cuidado tío Porque eso es algo también Que es muy gracioso Tú pones todos los potes A las 12 Pero los potenciómetros Tienen un nivel de De variante De un 20% Eso significa Que un pedal a las 11 Puede ser lo mismo Que el siguiente pedal a la 1 Más o menos Exacto ¿Sabes? Entonces Ya no puedes O sea Tienes que compararlo a nivel Hasta que te suene igual Como de oído Por así decirlo No por los potes Porque puedes decir Ah este clon Suena un poco más agudo Bueno es que puede que el pote Sea Claro Tenga el valor Un poco más para allá ¿Sabes qué quiero decir? Entonces Claro Y ajustarlo perfectamente Mira hay una cosa Que pasa siempre Que es que El pedal que suena más fuerte De volumen Es el que va a ganar tío Es el que te va a dar la sensación Por mucho que tú lo ajustes Si uno está Un poco más fuerte 0,3 dB es más fuerte Te va a gustar más ese ¿Por qué? Porque el oído humano Está hecho así Tony Cuanto más fuerte esté Más frecuencia escucha Y mejor te parece que suena Claro Fíjate que tú vas a ver Un bolo de ACDC Y lo que dice la gente es Sonaba tío Y es como Seguro que suena guay ACDC Pero a ti lo que te sorprendió De ACDC fue La hostia que te dio Cuando el primer acordazo Que dio Angus Con los 33 plexis Y tal Me refiero Vamos Yo para mí Dije Dios mío Es que está alto Hasta para mí Pero por eso he puesto El ejemplo de ACDC Porque la gente se va De ahí en plan Dios como sonaron Y es como Si que sonaron bien Pero Lo que te Pegó la hostia Fue el volumen ¿Sabes? A ver Volumen de algo Sonando bien Si algo suena Super estridente y tal El volumen no te va a ayudar Hombre Pero sonando bien Y está claro que el clon Suena bien Yo te pongo El clon antiguo A la Bueno Como hemos dicho Que hay un variante de potes Pero un DB Un DB menos Que el otro que tengo Y yo Yo creo que te va a gustar Más el otro Y si lo cambio Te gustará más el otro Vamos Yo 100% seguro Tío Yo tengo eso en cuenta No sé tío Creo que sería así Y luego Lo que vale la pena Lo que tú dices No pues Para mí sí Aun diciendo esto Pero es que Eso es como Don Quijote Claro Don Quijote Imagínate que te compras Una primera edición De Don Quijote Tú te podrías comprar El Don Quijote en el iPad Para leerlo Y va a funcionar igual Pero la primera edición Del año 1605 Claro Sí Hoy Hoy estamos hablando Con eso del Discord Y he puesto Un ejemplo casi igual Digo Tío Es que el valor Somos hermanos Bueno No he dicho El Quijote He dicho Imagínate El primer La edición De Spiderman Tío En cómic Evidentemente Lo puedes reeditar Y te lo puedes leer igual Pero el valor Del original Es incalculable O sea Incalculable Claro Es mucho más alto Es mucho más alto Tío ¿Qué valdrá Más tío La primera edición De Spiderman O la primera edición De Don Quijote Porque cuidado Que hay mucho friquismo Con los cómics Yo creo que Spiderman ¿Tú crees? Hostia Habría que mirar Lo de Don Quijote Oye A ver si alguien A ver si algún Suscriptor Nos saca de dudas Tío Yo creo Vamos a apostar Yo creo que La primera edición De Don Quijote Se podría vender Por De 30 A 35.000 euros Y Spiderman Por 20 O sea Creo que tiene Más valor Lo otro Yo sabes Lo que te digo Tony Suscríbete Tío Si quieres averiguarlo Suscríbete No hombre Si Que se suscribe la gente No pero no lo sé Yo creo que si Por ahí No lo sé No lo sé Pero bueno Será algo así Les Paul ¿Dónde estoy enchufado? Porque hemos dicho Que estamos mucho Dándole al pico Y estamos tocando poco Y nosotros Como se diría en Mallorca Tony Dime cosas Exacto Dime cosas Entonces Dime cosas Estoy enchufado A ver Está todo en off Si Vale A ver Vale Voy a subir un poco A ver Monitores Un poquito más Ok Esto es mi sonido Estoy enchufado Al Friedman Twin Sister Que es como un Plexi JTM45 ¿Vale? Y este sonido Es el que tendría ahora Crema Crema pura Tony Sonido muy guapo Voy a poner El clon Como yo lo pondría Encima de este sonido El clon original ¿Vale? Voy a ponerlo A las 12 Con el 3 Todo a las 12 Más o menos Que es como lo pongo Ah si A ver Ok Y ahora voy a poner El otro parecido También Bueno vamos a escuchar El clon original Ah Lo vas a switchear Los dos Si pero primero Vamos a escuchar Este es el clon original ¿Vale? Con el Oye Tony Vamos a jugar Vamos a jugar a ciegas Tío A que la gente Ponga los comentarios Si porque además Lo estoy grabando guay Lo estoy grabando con el Ox O sea que en teoría Voy a comprobarlo Que todo esté yendo Como tiene que ser Pero Uy va que no estoy grabando No si que estoy grabando Todo va bien Vale No te engañe tío Mira Sin clon ¿Vale? Clon Clon original Nos haremos lo de A B ¿Vale? Ah venga Vale Precioso La hostia Me parece la hostia Vale Ahora voy a poner El otro Y te estoy escuchando Con la webcam Si Vale El otro ¿Vale? El ceriatón Vale Voy a ponerlo Otro Tío Vale Es muy igual Vale Venga Vale Porque es que Este chaval El otro es más agudo Tío Vale Ya están igualados Tío Más o menos Como siempre lo que te decía Tiene más tolerancia Un potequeo Te dan igual Pero ahora más o menos Yo lo soy yo igual Ok Voy a tocar Voy a intentar tocar parecido Todo el rato ¿Vale? Venga Pero vas a hacer ahora La prueba ciega Sí A ver qué pasa ¿No? Voy a poner el primero uno Y luego otro A ver Vale Pero esto es la guitarra limpia Vale Uno Otro Yo creo que sé Yo creo que sé cuál es cuál Uno El otro Me estoy volviendo loco No estoy volviendo loco tío No me suenan igual No me suenan igual Hombre Tú lo estás oyendo Por a webcam también Ya Entonces es difícil Es que escucho el B El segundo Lo escucho con más gain Tío Tiene más gain el B Y creo que antes Y creo que antes Escuché con más gain El Ceriatone Tío O sea ¿Crees que el B era el clon? ¿Crees que el B era el clon? No Creo que el B era el El Ceriatone tío Que el primero que has tocado El clon creo Pues era al revés Pues me gusta más Me gusta más Ceriatone Vale Ahora he bajado un poco He bajado un poco El gain del clon ¿Vale? He bajado un poco El gain del clon Y voy a tocar En vez de acordes Un poco más Sí Algún leak ¿Vale? Venga Y voy a hacer Lo mismo ¿No? Primero uno Luego otro Y luego primero uno Y luego otro Siendo Tío Que la gente O sea tío Yo quiero ver que la gente Ponga Claro Que la gente se moje Entonces Voy a poner uno Un leak El otro un leak Y voy a repetir En el mismo orden Para que quede claro ¿Vale? Voy Primero uno ¿Vale? Otro Espera El de antes El otro Me suenan igual O sea Hay un poco Hay un poco De medio Pero raro Es que a lo mejor Pero es un poco Los potes ¿Sabes? Que hay que Estar un rato Tal Pero bueno ¿Ahora cuál es cuál? ¿Tú crees? No tengo ni idea Tony Pero si me mojo Diría que el segundo Ahora es el clon Es al revés ¿Lo has visto tío? Al final me gusta Marcería a Tony Pues tío Pues tío Todo eso que te ahorras Todo eso que te ahorras Que por cierto Lo estamos Sorteando El Tony El Kini lo está sorteando Tío ¿Ah sí? Pues mira En One More Pedal ¿No? Exacto Que No pero Ya fuera broma tío El O sea Yo te estaba escuchando Por la webcam Pero Vamos tío O sea No noto apenas Nada de diferencia Tío Seguro que hay alguien Que dice No suena totalmente Diferente Está Mira O sea Para empezar Tienes que estar Para mí Para comparar esto Bien 100% Bien Siendo crítico Tienes que estar En la habitación En persona Sí Y si puede ser Tocarlo tú Porque También la sensación De mano derecha Para mí no hay casi diferencia Pero bueno Ya para ser crítico Tienes que probarlo tú En la habitación Tal En un vídeo Yo creo que en un vídeo El que pueda decir Claro Piensa que tienes un 50% De posibilidades De acertar cada vez Claro ¿Sabes? O sea Pero yo te digo Si yo Mira Escúchame Cierra los ojos Pero si no lo veo Vale Y Ya Es verdad No cierro los ojos ¿Vale? Fíjate Fíjate A ver si puedo Bueno Me pongo las gafas Tony Mira Vale 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 Para más Vale Víjate 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 Ni tú mismo que lo estás pulsando Ya sabes cuál es cuál, tío No, además, seguro que habrá gente, tío Lo he hecho a la posta Seguro que habrá gente que ha dicho El clon, el ceriatón, clon Ceriatón Y de hecho ha habido varias veces que he pulsado el mismo pedal O sea que he hecho clon Clon, ceriatón Clon, ceriatón, ceriatón Y, o sea, es imposible que nadie sepa A ver, imposible, imposible, ¿no? Pero si no estás aquí en la habitación es muy, muy difícil, tío Muy difícil Hombre, si me dice que lo estás comparando con otro pedal Pero con un circuito que está copiando otro circuito Sí, eso es importante Porque este circuito no es, por ejemplo Hay pedales tipo el Kili Oxblot Que es también dentro del género clon Donde Robert Kili, gran ingeniero Y fantástico creador de pedales Hizo su, ¿cómo lo diríamos, no? Su versión del clon Con lo que a él, bueno Un poco las variaciones que él quería Que es un poco también lo que hizo Decibelis, ¿no? Si no estoy equivocado con el Golden Horse Ese que tienes tú Claro, este es como un clon original Pero este Que me he dado cuenta Que tengo un botón en la mochila Que se me acaba de quedar Este sí que tiene, ¿lo ves? Tiene aquí unas modificaciones, tío Claro ¿Por qué? Porque, a ver Cuando la gente Hablemos un poco del clon Cuando la gente dice que es un pedal Muy transparente Sí Realmente es transparente Pero te añade medios, tío Al final Te añade un poquito de medios Y no es tan transparente Como otros pedales, ¿no? De ya más modernos de hoy día Y entonces Y como que te recorta mucho Grave Entonces Este pedal Está un poco Yo no tengo Yo no tengo Fíjate, tío Yo no tengo la sensación De que el clon te recorte Especialmente graves, ¿eh? Pues A mi juicio, ¿eh? Pues por lo visto, sí Oye, lo que puedo hacer Es como Lo que puedo hacer es Si quieres Setearlo de la misma forma Los dos Y Y uno poner lo original Y otro con modificaciones Pero, espérate Ahora tienes el ¿Qué tienes ahí enchufado? El decibelix, ¿no? Sí Vale Tócalo Y dime a ver si tú tienes La sensación de que Porque yo no A ver Si oigo yo la sensación De que el recorte de graves A mí no me da la sensación De graves no Pero quizás de medio Sí que noto que te empujas ¿Sabes? Bueno, este es el sonido del ampli, ¿vale? O sea, yo noto que te da medios, tío Pero no en la misma manera Que lo hace un tube screamer ¿Sabes? No, 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 no Para nada, para nada Mucho más controlable y tal El setting que tenía era este Con el game A las 10 Sí Mira el reloj Para quedarme, Dios mío Estoy fatal A ver, mira Vamos a ver Esto es una comparativa Totalmente inútil Porque tú estás tocando Con P90 Yo con los handbakers Tú con otro micro Yo con otro micro Pero vamos Dame tu sonido de ampli Sí, dame tu sonido de ampli Le voy a igualar A ver Bueno, chica Oye, me pongo Me pongo la pastilla del puente A ver Sí, como así, ¿no? Sí, ¿no? Sí Vale Dime A ver ¿Cómo has puesto el clon? Voy a poner el original A las 10 A ver Enseñamelo Enseñamelo Que tus 10 son ahí Vale Eso yo creo que son las 11 Sí, no, hombre ¿Sí? Bueno Vale ¿Y el output? ¿El output? El output como a las 9 Un poquito más de las 9 Y el treble Un poquito más de las 12 Vale Treble a la 1 Vale Ok Eh Va Sol Dale al clon Ya, ya, ya Dale Chena de puta madre, tío Crédit Guapísimo, tío Me encanta Es un gran pedal, tío No lo sé, a mí me gusta Yo lo uso bastante Siempre lo llevo en la pedalera, tío Y... Ya te digo, con el Lux64 funciona genial, tío Y el Lux64 lo pondrías como... Primero, ¿no? Primero Lux64 O sea, yo tengo... Espera, espera Perdón, que es que me estaba llamando alguien Perdón, ¿sabes quién me está llamando? Curiosamente, se va a partir cuando lo vea Me está llamando Alts de Music Factory Ah, ya estaba hablando conmigo él Ah, sí, igual me está llamando ¿Le dijiste algo malo de mí o qué? No, le dije... Oye, Tony me dijo que... No, no, nada, nada No, me dijo que le gustaba mucho la república del tono Me dijo, la verdad Pues le va a hacer gracia cuando vea esto, tío Bueno, anyway... Un saludo, tío No sé qué voy a decir Ah, vamos a hacer una prueba, tío Mira, voy a girar el clon y le voy a arrancar el diodo este Imagínate Tío, me he quedado como, ¿what? Le voy a quitar el diodo este, pero en plan El Epoxia, toma por culo A ver, sí, yo uso Bueno, te estaba diciendo Yo uso el Fuzz, Wawa Afinador, vale Lux 64 y Clon Centaur Entonces Saturo con el... El Fuzz antes del Lux, ¿eh? Es que con este mismo chico El dueño del clon Y con otro chico Se llama Juanjo Que tiene un estudio en Mayero Que estuvimos haciendo varias pruebas Con un Princeton Blackface Ajá Con mi Strato Una Jazzmaster también se se entera Una Telecaster se se entera Que si no sé qué Un día friki, ya sabes, ¿no? ¿Te acuerdas? El día que te dije Voy a ir a hacer un frikismo tal Sí, me acuerdo Y estuvimos probando el Fuzz y el Lux El orden, ¿no? Y de hecho es una pregunta Que me hacen muy a menudo Y es verdad que sí que tengo la razón Que yo creo que el Lux suena mejor O sea, que suena mejor El Lux antes del Fuzz Que el Fuzz antes del Lux O sea, que para ti Primero, para bustear Usas el Guitarra Lux 64 Fuzz Guitarra Lux 64 Fuzz Clon Ostras Yo uso Fuzz Esa fue... A ver, a ver No es que al revés vaya a sonar mal Ni mucho menos, ¿no? Esos son preferencias Pero es que no le mete Como más ganancia al Fuzz, tío Que ya tiene de por sí Mucha ganancia Es como sonaba guay, tío Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Bueno O sea, al final, mira Si tú tienes ganancia 5 Y Fuzz 5 Sí, al final 10 Claro, al final 10 Entonces, como lo pongas Da igual Si lo vas a sumar, digo, ¿eh? Si no Claro Sí, yo uso Yo lo uso para Es que, tío Ese pedal suena increíble, tío Lo uso Como para darle ese mordiente Al amplificador Y me suena Te lo juro, ¿eh? Que no es Ni promoción ni nada Pero cuando he tenido la suerte De ir a la casa de Joe Y probar esos Marshall De los 60 originales, tío Que eso es un flipe Bueno, pues ese roto que tiene Esos ampli Me recuerda cuando Pulso el Lux 64 en mi ampli Y suena con esa característica Y se convierte muy articulado el sonido Y el Fuzz, tío Hace Fuzz, Lux 64 Y como que el Fuzz pierde Toda esa oscuridad, tío Y ganan dinámica Otra Luqui Ya está bien hoy, ¿no? Y me encanta, tío Pero no lo he probado Lux 64 y Fuzz, tío Lo probaré esta tarde Pues mira Ya tienes algo que probar Ya tienes algo que probar Pero bueno Pues, tío Eh... Eh... No sé Tony, me gustaría Me gustaría Si te parece Lo hacemos con la prueba esta Con las modificaciones Venga Dale caña A ver Mientras Mientras te enchufas, tío Te hago un poco el Ándale Bien Lo que pasa que Lo que pasa que me hace gracia Porque acabo de sacar el pedal Y se me habrá caído el pote en la mochila No me da ni cuenta, tío Así que a ver ahora como lo... Luqui Ya está bien No has que setearlo a ojo Sí Claro No, lo que voy a hacer con un rotulador Es una marca, tío Pienso, eh Eh... Soy listo, tío Sí Vale, sí Sí, este es el mínimo Vale Más o menos Vale Más o menos Ahora lo seteo más oído A ver Entonces voy a poner El clon original El clon original Y después Lo pongo como igual A las diez Más o menos Tono en la mitad Y ahora tengo Original Y modificación Ok Entonces Un momentito La modificación, perdona Lo que haría sería Que es exactamente lo que hace Creo Creo que te quita graves Y... Y la otra no me acuerdo Vale Vamos a oír lo que es Como funcionan las cosas Fíjate Yo lo noto O sea Comparado con el Con el otro decibelix Lo noto Que satura menos, tío A ver Vale Yo creo que está Más o menos igual ¿No? Yo creo que sí Más o menos A ver Esto sería como Lo original, Tony Hago un sol Y este sería Con la modificación Si, tiene como Menos graves ¿No? Si Si Fíjate que Fíjate que no sé Si tiene menos graves O tiene un poquito Más de agudos Que es diferente No es lo mismo Porque no noto El recorte de graves Lo que recorto es El aumento de agudos Si ¿Cuál te gusta más, tío? Me gusta más El No lo sé El de agudos Creo a priori, ¿no? El de agudos Que sería el original, ¿no? He tocado Original Entre comillas Y modificación Me gustan los dos, tío Está muy guay Pues ya está, tío Me gustan los dos La verdad Lo guay que se puede bustear, tío O sea Se pueden Ponerlos a la vez, tío Claro, claro, claro Eso es otra cosa Tío Tú fusionas Fusionas Bueno Mezclas el El clon con otros overdrive, tío Yo A mí me gusta mucho Por ejemplo Como suena el clon Con Con lo que te he dicho antes Con el fud Igual que tú Usas el look 64 Para quitarle Como toda esa oscuridad Que lo he llamado Muy correctamente Yo con el clon Tengo también esa sensación ¿No? Que cuando tengo el fud Es como muy medioso Y muy nasal Y me mola ese sonido Pero en la mezcla A veces me es difícil Que sobresalga Y que la gente Lo pueda oír claro Y tal Y cuando le pongo Y le metes el clon Y me encanta Hay luz Sí, hay luz Totalmente, tío Yo igual Oye, Toni, tío Cuéntame ¿El qué? Ese era un clon Ese era un poco De como el bad monkey, tío Ah, ¿por qué? ¿Qué tienes? Tengo este Que no se parece en nada ¿Tú crees que podrías conseguir Todos los similares, tío? ¿Tú tienes ahí otro Para hacer lo mismo? Bueno Sí Algo Bueno No sé Venga, Toni Arréncate, tío Sí, lo que pasa es que Creo que no tengo Ninguno con pila Ah, vale Vale, vale, vale Yo creo que este tiene pila La diferencia de las pilas De no alcalinas ¿Sabes cuáles son, no? Toni Bueno La diferencia de la pina alcalina Es que la pina alcalina Te da el 100% del voltaje Hasta que de repente muere Exacto Y la pila no alcalina Te da el 100 99 98 97 ¿No? Y de hecho Hay webs Que hasta te venden las pilas Con un porcentaje No alcalinas, eh Sino En plan Pilas al 50% Que es como Hostia, tío Increíble Pero bueno No voy a entrar Ya en ese mundo En agujero de conejo Porque si no Ya nos podemos morir No, tío Ah, que guay, tío O sea, siempre está encendido No tengo la opción de De apagarlo, tío ¿De apagarlo? ¿Por qué? No lo sé Ah, vale Joder Ahora Bueno Entonces, Tony ¿Tú crees que podría sacar un sonido? El Tony se parte, tío ¿Tú crees que podría sacar un sonido parecido, tío? No, no lo creo ¿No? Joder, tío Qué poca fe tiene en mí No lo creo Porque eso es una distorsión Y el otro es un overdrive Yo creo que el clon Te va a sonar siempre mucho más abierto Y con mucho menos graves Bueno, bueno, bueno Vamos a mirarlo Bueno, tú me has preguntado Yo te contesto Vamos a mirarlo, tío Déjame que se tee, Tony ¿Esto qué es distorsión? Se nota Está mucho más oscuro, ¿no? Esa, esa definición, tío ¿Sí? Esa definición Lo de... No, no la tiene ¿Qué es esto? Toco el otro ¿Versus? Pues acá, ahora se me escucha Ese es el boss Ese era el clon No, no puede ser Venga, hasta luego A ver A ver, lo seteado Que soné parecido, tío No, a ver Tú lo estás escuchando No, pero... Pero, ¿qué quiero decir? Con esto, ¿qué quería decir, tío? Que más o menos Si tú... Si tú tienes el sonido en la cabeza Y tal Y lo vas buscando Puedes... Sonar parecido, tío Evidentemente Si estás aquí Bueno, puedes sonar en el mismo... Y te va a notar Lo que pasa es que este tiene, por ejemplo El level de la distorsión al mínimo Y este está casi a tope Entonces... Ya Ya, ya, cambia Voy a... Mira, última prueba, si quieres Para que la gente vea tal Y pasamos a otros menesteres, tío Mira, voy a poner el clon original Para que haya un poco de rango ¿Vale? ¿Vale? Voy a ponerlo Como tú lo... Vale, con tu ampli como lo tenías antes O sea... Como medio edge of breakup Que llamaríamos Que bonito, tío Entonces, voy a poner el plon Con el gain al mínimo Con el gain... Glane Con el gain a las doce Y con el gain a tope ¿Vale? Venga Glane al mínimo Cambio cero A las doce Mira, ahí ha entrado Y si es que se nota... Sí, se nota, eh Ahí está Ahora está como a las once Más o menos Para mí empieza a ocurrir la magia ahí Un poquito más A la una ¿Vale? Más o menos ¿Vale? ¡Vale! 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 Adobe Te voy a decir, Tony, ¿puedes hacer la intro de la República del Tono, tío? Con el bien a tope, ¿eh? Vámonos. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Martínez. La intro más cara de la historia, ¿eh? Con el clon. Joder, tío. Tonazo, ¿eh? Suena muy bien, tío. No tengo nada que decir. Y si tuviera 3.000 euros en el bolsillo, los pagaría, por lo que me he dicho. Cuestión histórica. Y cuestión de lo que te dije de la Strato de... Mira, tío. Cloncheck. Ya está. Como hay en la olla. Ni decibelics, ni ceriatón, ni soul food, ni historias. Que sí, que suenan muy parecidos o casi iguales. Sí, pero el valor de tener el original es lo que mola. 100%. ¿Eso qué ha sido? Ese coche. Dos res. ¿Dos res? Por ahí hay... No está atento, tío. Vale, anyway. ¿Albún de la semana o qué? ¿Albún de la semana? Vale. Tenemos consulta también. Venga. Después. Vamos allá. Yo no me acuerdo ni en qué tono está esto. Bueno. Es un loquillo, Tony. El álbum de la semana. Es un loquillo. Voy a empezar yo, si quieres. Venga, empieza, empieza. No sé quién empezó la semana pasada. Bueno, da igual. Empiezo yo. Vale. Álbum de la semana. Además, tiene un poco en relación con esto. Porque es uno de los guitarristas que descubrí. Guitarrista barra compositor que descubrí un poco en la pandemia. Y que a lo mejor en la zona europea no ha llegado tanto. Pero que es un tío bastante conocido y tal. Actual poseedor de la reta ahí. Ya sabéis de quién estoy hablando. Ah, Jason. Jason Isbell and the 400 Unit. Disco. Fíjate, todo el mundo le gusta un disco en concreto que es como muy de baladitas y tal. A mí me mola. Pero creo que el que más escucho se llama Life from the Rhymen. Un concierto. Bueno, en fin. Sí, porque creo que es uno de esos tipos que en directo se deja llevar un poco más. Y más guitarrero, ¿no? Las producciones de los discos a veces esconden un poco ese concepto. Aunque en Nashville no lo hacen tanto, ¿no? Pero esconden un poco ese concepto y tal. Y digo que tiene que ver con el capítulo de hoy. Porque el tío el otro día subió un vídeo con un... Creo que era un Deluxe Reverb del 65. Una Telecaster del 50 y no sé qué. Y un clon. Se cuida bien el chaval, ¿eh? Y era como... Era un tonazo, tío. Además, el tío hizo... Luego para tener una captura de pantalla, ¿no? Porque dijo... Soy una de esas personas que cuando oyó el clon por primera vez, dice... Estaba jodido, ¿no? Porque me dio ese 2% que te da extra. Una vez lo has oído. Es como que ya no hay nada que hacer. Claro, tío. Ya hay que comprarlo. Hombre, si tienes... Me parece una muy buena afirmación. Si tienes la pasta, tío... Why not? Claro. Yo te lo digo. Si tuviera la pasta... Evidentemente, tío. Pues ahí queda. Jason Isbell, si no lo habéis escuchado, 100% recomendable. Si scrolleáis en su Instagram para abajo durante el tiempo de pandemia donde nadie tenía absolutamente nada que hacer, hay un montón de directos suyos guardados, tocando la reta y, por ejemplo, al Millman. Yo me lo compré por él porque me gustó tanto cómo sonaban esos vídeos que dije, me voy a comprar el Millman. Y sonaba de la hostia el tío explicando cómo usa pedales, cómo tal. Vídeos muy recomendables. Se le ve muy guay al tipo. Se le ve buen tipo. Se le ve muy tímido. Se le ve como timidillo y tal. Pero buen tipo. Me gustaría conocerlo. Jason, tío. Call me. Para la República, tío. Exacto. Por la República. Yo me voy, como no, tío. Siempre a... A 1972, tío. Cuéntame más. Un joven granadino, Miguel Ríos, haciendo un concierto en Madrid. Se llama Conciertos de Rock y Amor, en directo. Y es un concierto de Miguel Ríos y me encanta porque son los inicios de él, muy joven y mezcla blues rock, tío. Y bueno, tiene una banda increíble con flauta, travesera, viento, el guitarrista es buenísimo. Hammond. O sea, soul rock en español. Muy bueno, Miguel Ríos, tío. Sí. Y creo que ese concierto es algo mágico, tío, porque hace mucho speech, tío, mientras está la canción de fondo y tal, y se mete el público en el bolsillo, pero vamos, acaba todo el teatro de... ¿Cómo era el rollo de... ¿Cómo era eso de...? ¿No? ¿No? Sí. ¿Qué temazo, tío? Hijo. Bueno, eso es como... Eso es como más moderno, ¿no? Esto te estoy hablando que es muy, muy... Tío, el 72, tío. O sea, es que... Yo no sé, es que no sé de qué año es esta canción, pero esto me parece... 80, tío. Eso de los 80, ya. Ah, vale. O sea, lo que me estás hablando es muy anterior... Bueno, muy anterior. Años anterior. Y nada, mola, tío. Yo creo que es como una banda... ¿Cómo se llama...? ¿Has dicho cómo se llama el disco? Sí, se llama Concierto de Rock y Amor. Y entre comillas pone en directo. Y se ve el súper joven con una 335 del... 50 y 9, 58. ¿Del 42? No, 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 no. ¿Por qué? Vamos, tiene una 335 del 58, 59, tío. En la portada, ¿sí? Se ve la más que la mitad de la guitarra. Y... Luego la cambió por unos paquetes de tabaco, tío. No, yo creo que sería del guitarrista, tío. Él iba del guitarrista de ahí. Y está muy guapo, tío. Ese concierto me encanta, tío. Me encanta, tío. Muy guay, tío. Pues el otro día alguien preguntó... Oye, tenéis que hacer una lista, tenéis que hacer una lista con... Y es como... Ya está hecha la lista. Mira el... Claro, tío. Mira el comentario. Lo que pasa es que hace días que no la pongo, tío. Pero vamos, la actualiza ahora. Joder, Alejandro, no me dejes mal ahora, tío. Me cago en la hostia. Bueno. No, alguien dijo... Tenéis que hacer una en iTunes, digo, tío. O cómo se llama en... En lo de Apple, digo. Sí, en Apple Music, ¿no? Es que no puedo hacer tantas. No tengo Apple Music. A ver. Hoy... Bueno. Y yo no lo voy a hacer. Hoy no hay Rick de la semana porque hoy hay esto. Las consultas republicanas. Es cierto, tío, que no lo hicimos la semana pasada, tío. Cuéntame. A ver, ponme ese audio ahí. Joder, ahora no me acuerdo si era este, tío. Madre mía. Ahí, aquí, ¿eh? Consulta, tío. Venga, vale. Voy a mirar este que yo creo que este... Es que me han preguntado por los llaveros, tío. A ver este. Buenas, Ale. Buenas, Tony. ¿Qué tal? Me llamo Román. Oye, mira. Bueno, más que la consulta, un comentario. Os lo dejé también en los comentarios del vídeo. Pero como ya decís vosotros mismos que no lo miráis mucho, pues... Como soy republicano, pues... Mira, dije, tío, pues voy a usar el teléfono este. Mira. En el vídeo que hicisteis, en el último, sobre modificaciones. Pues justo me pilló ahora a mí montándome una paracaster con un luthier local. Y estoy buscando piezas, ¿no? Y sí que es cierto que ya habéis comentado anteriormente alguna tienda como Crazy Parts. Y ahora comentabais una de Barcelona. Y alguna otra más, ¿no? Y estaría guay que en la descripción de ese vídeo, o en un pequeño vídeo que hagáis aparte, ¿no? Pues nos pongáis ahí enlaces a tiendas para comprar partes, ¿eh? Pues yo que sé, por ejemplo... Las clavijas... Estoy mirando un asgoto que hay así, rollo vintage, pero que lleva un bloqueo. El puente, pues un Wilkinson de estos de tres selletas de latón, pero que vienen calibradas, ¿no? Que vienen compensadas. Y estuve mirando ahí en Crazy Parts que tenían unos golpeadores de telecaster ahí negros, rollo gastadillos y tal. Pero bueno, no encontré mucha cosa. Entonces, a ver si vosotros que controláis podéis poner ahí una serie de enlaces. Y también decir en cada enlace, oye, pues qué es la especialidad de ahí, qué se puede pillar ahí, ¿no? Que estaría de puta madre para buscar cosillas. Que no está sencillo encontrar esas cosas así, con rollo relic o vintage, pero bien hechas, ¿vale? Y nada, tíos, keep on rocking. Gracias y enhorabuena por esos vídeos, tío, y por la iniciativa del canal. Me lo mogollón. Chao. Gracias. Gracias a ti, tío. Bueno, un momento, un momento. Primero de todo, quiero comentar que Román tiene un clon en la garganta, ¿no? O ayer salió o algo, porque tiene una voz así como... Muy radiofónica, ¿eh? Me ha gustado. Sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué? ¿Lo has escuchado bien? Voy a hablar así, tío. Venga, vale. Sí, sí, lo he escuchado perfectamente, tío. Mira, pues le voy a decir... Exactamente. Primero que me gusta mucho la voz que tiene del clon. A mí no me sale, tío. A mí no me sale. Hay que romper. Es que tienes que... Yo tengo dos potes aquí como el clon, ¿no? Que giras y entras ahí. Yo te voy a decir una cosa, Tony. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que te digo, no? Eso es más a Joaquín Solina, tío. Sí, es verdad. A mí me suena un poco más a... ¿Saben aquel que dice una mujer que va por la calle y le dice... Hazlo, hazlo, hazlo. Es verdad. Además son estas gafas, ¿no? ¿Saben aquel que va por la calle y le dice... Oye, ¿sabes dónde está mi mujer? Ese rolle. Muy bien, tío. Bueno, bromas aparte, Román. Preciosa voz, tío. Dedícate a la radio. Hombre, sin duda Crazy Parts es el sitio. Si no, voy a decir una gilipolle, pero obviamente, si no buscas algo muy, muy vintage, toman, tiene muchas partes. O sea, si buscas algo Grover, no sé qué, cosas modernas. Mi Duesenberg, lo intenté comprar ahí aunque estaban agotados, luego lo pillé por otro sitio. Clavijas normales, partes... Pero yo creo que él quiere algo como que esté relicado, ¿no? Claro, Reverb, yo me lo haría en Reverb, porque en Reverb hay muchas cosas. También, también. Aged59 tiene su propia web. Hay uno que me gusta mucho, que se me ha olvidado, se llama Guitar Stringler o algo así. Te acuerdo que te pasé... Lo que pasa es que, a ver, también lo hablaba esta mañana, tío. ¿Qué pasa con Crazy Parts, tío? Que la página es un poco desastre, tío. O sea, ¿por qué? Porque quizás tiene la pieza que tú quieres, pero si lo pones a lo mejor en Pickwards, no sale. Pero si lo pones en Área 59, sí sale. Sí, es un truñón, tío. Y entonces, no sé, tío, por qué no reparan... Sí. Eso, podrían poner... No está... Volcador de Les Paul, todos. Y ya después, yo qué sé, tío. Sí. Cosas así. No está muy guay esa página, tío. Es que, claro, poner enlaces, tío... Está... Está... No, que lo mire y tal, pero bueno, está Oscar también en Barcelona haciendo partes que están muy guays. Sí. Oscar de General Vintage, ¿no? Sí, también. Que las partes las hace bien. Pero toda esa gente está en Rever, tío. Claro, por eso he dicho que mire en Rever, que ahí tiene un montón de cosas. Claro, de todas formas nos pueden escribir... Bueno, o si quiere que me pueda escribir por privado qué quiere exactamente y a ver si le puedo ayudar, tío. También. Más fácil. Vale. Ok. ¿Por qué? Pues, tío, yo creo que hoy con enchufados, yo creo que hoy sí que deberíamos despedirnos tocando un poquito. Hombre. Más con el clon original. Con el clon, ¿no? Hombre. Hombre, te diré. Pero, ¿con cuál clon vas a tocar tú? Yo voy a tocar con el de S1, tío. No. No, voy a tocar con el clon de Zibelix. Venga, va, sí. Me gusta, me gusta el rollo que le has dado, tío. Vamos a tocar un poco bluesy. Va, venga. ¿Te parece? Sí, venga, vale. Venga, tío. ¿Qué? Voy. Venga. 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 ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¡Yeah, my man! ¡My man! ¡Ah! 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 Tío, los dos son... ¡Maravilloso! ¡Ya ves, tío! ¡Maravilloso, tío! Señores, un placer como siempre ¡Ah! Antes de terminar, joder, no sé si alguien habrá llegado después de este coñazo de leaks y tal Pero antes de terminar, dos cositas muy rápidas Primero, dejad de mandarnos mensajes, por favor, os lo pido Entendednos, somos dos personas que tenemos muchas cosas que hacer y tal Y tenemos que hacer lo mejor posible Dejad de mandarnos mensajes para lo del pedal de fuzz Porque os juro que todos los días Estamos con Lu a tope Y es una cuestión de que la empresa de serigrafía está ahí de fiesta Y está tardando un poco más de tal Pero os juro que los pedales se están haciendo En abril van a salir, yo creo, ya no quiero decir 100% Pero bueno, si lo de serigrafía no se enrollan tanto, al principio sí Si es que está casi, lo único que estamos esperando es la serigrafía Y poco más, tío, y ya están O sea, que yo creo que nada, tienen que estar Y nosotros somos los primeros en tener ganas de verlo en las manos Tengo unas ganas de verlo ya, tío, que no puedo más Pero bueno, eso por una parte Y luego por otra parte también, en cuanto al Merchant Bueno, ya habéis visto que están los llaveros Están los imanes Sí Está, bueno, nos faltan dos cositas por cerrar Y enseguida abriremos La gente también nos ha preguntado, ¿no? Sí O a mí personalmente me han preguntado De hecho este chico me ha preguntado Que dónde lo venderíamos y tal De hecho este chico en el mensaje me pone A priori ¿Cómo puedo comprar los imanes? Claro, pues a priori Bueno, tú y yo no lo hemos hablado Pero en principio van a estar disponibles Tanto desde el mismo Instagram como desde YouTube O sea, que no vamos a abrir Una república del tono .shop.es De momento No, no Al menos Hombre, ahora sí Entonces habrá Bueno, el día que vendamos 1050 imanes al día A lo mejor Exacto Pero de momento no Y bueno, será fácil O sea, veréis los enlaces En plan de compra del imán Compra tal, no sé qué Exacto Y bueno En principio tal Los La república del tono El republitune Que también me han preguntado Eso en principio ya lo hemos hablado yo Y vamos a hacer que Este disponible también para compra Pero Si compráis Más de una cierta cantidad Que todavía está TBC O sea, to be confirmed Pero bueno Más de X O sea, si compráis Una taza y una camiseta Pues eso os vendrá de 100% de regalo Claro que sí Yo me tengo que comprar Un politune de eso, tío Para poner Para poner Tú ya estás tardando, tío Ya, tío Pues sí La verdad es que sí Espero que para El día de tu quedada De la abril quedada Este Ya lo tengas Y así te llevo yo Te llevo yo Venga, me lo El trasto para que lo peguemos Me lo compro ahora, tío Cuando termine Hecho, tío Hecho Señores Amigos Placer como siempre Alejandro Nos vemos prontito Suscríbanse Hacerse miembros Si queréis Y tengas una buena semana Igualmente, tío Igualmente Y nada Ahora voy a hacer Quizás haga los vídeos De las nuevas cositas Que me han llegado, tío Y nada Muy bien Para los miembros Hazle caña, tío Muy bien Yo por cierto Para los miembros Subí por si alguien No lo ha visto Un vídeo el otro día Sobre cómo usar un overdrive Como atonador Que por si a alguien Le interesa Muy guapo el vídeo Así que nada Nos vemos señores Chao amigos Un saludo Keep on rocking Chao, chao